Hola, hola gente, perdón por esta cara, pero voy saliendo a la casa Coca-Cola porque hoy vamos a grabar el video acústico, se ve mi llave, de una nueva canción que pronto van a escuchar así que tienen que estar muy atentos y los invito a que me acompañen en este proceso estoy con la cara lavada porque me tienen que maquillar hola chiquillos, ya estoy en Coca-Cola, ya estoy con la Rocío hola, ella me va a maquillar, oh, me va muy blanca bueno, lo soy y después les muestro el resultado final, hoy día grabamos el acústico de corazón gris para que lo escuchen después y este es el maquillaje para el video de hoy, todavía alfata los labios ¿están poniendo ese zapato? hola, aquí estoy pero... está muy... guau estoy de nudo y gris ella está preparando las cámaras, estamos en la oficina en la oficina del Boris gracias un ratito ya ¡Gracias! 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 ¡گracias! ¡Gracias! 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 Estamos en el rodaje del Corazón Gris versión acústica estamos en la casa Coca Cola ya terminamos de hacer la primera toma de este videos Estamos muy felices Bueno, yo estoy súper feliz Y queda todavía Pero hoy les voy a ir mostrando Lo que estamos haciendo Así que de verdad muchas gracias por estar viendo este video Y mi primer vlog ¡Ya terminamos! Estaba cargando el celular No lo te ves Ya terminamos de grabar el video Clip Y tengo mucho, mucho sueño Y tengo mucha, mucha hambre Pero ya voy a poder irme a casa Aquí están todos los chiquillos Terminando de muerdar sus cositas Y ya terminamos Al fin Y eso Quedó bien Hay que esperar ahora Y ya luego después van a ver El resultado de esta travesía de hoy De domingo Trabajando Un abrazo Muy grande Muchas gracias por ver este video Estén atentos para cuando salga el real Y obvio Suscríbete a mi canal Este es el primer vlog de muchos Espero que les haya gustado Y esto continúa Porque ahora tengo que ir después a comprar Y muchas cosas más Así que me van a seguir acompañando Ahora estoy en el pool Vine a comprar una cosita Estoy como distinta Me saqué los tacos Me tomé el pelo Bien relajada Vine a comprar a Farabella Unos pantalones Sibilla Que necesito Y Eso Ahora voy a ver A vitrinear por ahí Y les cuento como me va Bueno Sigo aquí Mi odiseas Tengo tuto Quiero hacer tuto Y tengo Como hambre Pero a la vez no Y Sigo caminando por el mall Buscando algo Pero como todo es dinero En esta vida Es muy difícil También comprar cosas Bueno Ya mi búsqueda Culminó Terminó Se acabó Finalmente me llevé Solo los pantalones Que necesitaba Que en realidad Soy como muy Como Organizada Con el tema del dinero Así que No quise gastar de más Y voy ahora A mi casa Porque Hay que levantarse Temprano Y Esa es mi historia Y nada Muchas gracias Por estar acompañándome De verdad Bueno amiguitos míos Estoy llegando a mi hogar Estoy subiendo la escalera Porque el ascensor Está en mantención Y Eso Muchas gracias Por todo lo que han hecho Por mi Por su apoyo Suscríbete a este canal Y Nos vemos en nuevos videos Después Esto ha sido todo por hoy Un abrazo muy grande Besitos Chao Gracias 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 Gracias